Por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año...? Siete años. Siete, por ahí un día que no más. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? ¿Cómo es? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Eh, pinche pinche de cocina. ¿De qué tal? Lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo otro la vente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. ¡Eso! Ese! ¡Eso! 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 ¡ HEso! EN5 Soros Ese! partition ¡Ah! ¡Ah! ¡Joban! ¡Dragón! 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 ¡Megy árbol! ¡Megyek! ¡Tépizik a soba! ¡No de soba! ¡No de rood! ¡No de alas torta! ¡Mugodtunk az árbol! ¡Tépizik a soba, segítsetek már! ¡No de rood! ¡No de rood! ¡Ultid rám! ¡Ultii! Balsd meg ezt a így én halok meg balz meg. Ezért érdemes volt. ¡Hat vagy tóka három ami akúznak ezi mert! Jövök soma! Eztből instantál flashert. Jövök soma! A figyelm. Jó. Egy is meghallok. Akú... Ezért érdemes volt ultiiznom rám. Jó. 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 Kurvára érdemes. Hol vagy hol vagy? Nem lövödlek. Keresen ott a zikorra ránemek. Nincs mana jelú semnak. Tehát... Tarul jöttem ki. Kincs árbolod ahogy. Meg is érdemes. Az jó hold. Előre jön szerint. Mi van beletek? Úgy lehet nem bekerdek ki az előző új óta és... és... � kínál bpmontgál. Most éljött a kék. Lejövök botra! Need! Megy feléjük!? Ú toohh! Még felé jük! Jó... Jöttek mami,íre. Betűri az an MAYézszivir. Ahora lo aquí ¡Joder! ¡Garé, abraza! ¡No se me hagas! ¡A1, Mara, a cabra! ¡Mi coge Где? ¡Este, mi es mi... Mi es mi... Mi... Mi es lice... Dei3 Yo soy Uti Heo Heo Me siento crazy ¡No me gustó! ¿Qué es lo que pasa con la estuidad? ¿Qué es lo que pasa con la estuidad?